¿Cómo se ha confirmado a Gloria Trevi como la primera coach de la nueva edición de La Voz México? En la emisión se indicó que Alejandro Sanz estuvo en Televisa para grabar su participación en el programa de Adal Ramones, y es posible que también se haya aprovechado para firmar su contrato en La Voz. Luego de que se confirmara a Gloria Trevi como primera coach de la nueva edición de La Voz México, los nombres que siguen sonando fuerte para completar el grupo de jueces son el de Alejandro Sanz, J Balvin y Los Tigres del Norte, se informó en el espacio de la taquilla. Se indicó que en medio de la especulación que se ha generado en torno al tema, también se ha dicho que Yuridia podría estar como coach, pero en La Voz Kids. En la emisión se indicó que Alejandro Sanz estuvo en Televisa para grabar su participación en el programa de Adal Ramones, Adal El Chou, y es posible que también se haya aprovechado para firmar su contrato como coach de La Voz.